Ok. Buenos días, señores. Buenos días, doctor. ¿Nombre del paciente? Gustavo Retro. Ok. ¿De dónde viene el remitido? De la clínica Colombia Humana. Doctor, su situación es crítica. Presenta laceraciones en la parte izquierda por culpa de la derecha. Bueno, ¿cómo está respirando? Está saturando demasiado. Sí, sobre todo en el Congreso y en los medios. ¿Frecuencia cardíaca? Muy agitada, doctor. A este señor hay que ha intervenido rápidamente. Usted sabe que él es propenso a los paros. Bueno, empecemos. Bisturí. Seca. Sí, doctor. Que me seque. Gracias. Bisturí. Ok, señores, voy a hacer incisión. Opa, seca. Sí, doctor. No, usted no, que me seque. Gracias. Ojo, oxígeno, oxígeno, por favor, que empezó a respirar mal por la incisión. ¿Qué oxígeno va a necesitar? Si este es lo que sabe respirar por la herida. Pinzas. Perfecto. Con cuidado. Señores, en este momento le acabo de sacar el apéndice. El apéndice, pero si ese es maduro. Por eso, eso es lo mismo. Uno sabe que existe, pero no sabe para qué sirve. Va para patología, ¿no? Sí, doctor. Seca. Sí, doctor. Usted no, que me seque. Sí. ¿Sabe qué, hermano? Por difícil y complejada que sea esta profesión, yo la amo, hermano. Por ejemplo, en este paciente ya la cirugía está dando sus frutos. Con mucho cuidado, por favor. Sí, 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 sí. Trata ese órgano con mucho cuidado porque puede servir para ser donado. ¿Donado? ¿Y a quién? Pues al hijo o al hermano que también están aspirando. Séqueme. Sí, doctor. Séqueme. ¿Y esta vaina? No, 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 no. Mire que ese... Estas... Estas bolsas no me gustan para nada. Pues le van a tener que gustar, doctor. Porque con lo que hay adentro es con lo que le van a pagar, ¿o yo? ¿Adentro? Mire, ¿verdad? Voy a caer. Por favor, con mucho cuidadito. Cuidado. A ver. Cuidado. ¿Cómo? ¿Que me seque? Sí, doctor. Gracias. Doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué está sonando así? Porque tiene el corazón comprometido. Mire. ¿Comprometido? Pero con la campaña de Holman Morris. ¿Ya sabe qué? Les voy a confesar algo. Yo porque soy un médico ético y correcto, pero fácilmente yo podría vender cada uno de estos a 10 millones de pesos. ¿Cómo se le ocurre, doctor, si el tráfico de órganos es un delito? ¿Cuál tráfico de órganos, hombre? Yo estoy hablando desde esta belleza de zapatos. Llévalo, por favor. Ok. ¿Seca? Sí, doctor. ¿Usted no? Porque me seque. Sí, sí, doctor. Gracias, ya. Ok. Yo creo que listo. Sultura. Perfecto. Ok. Yo creo que aquí vamos bien. Ok. Una última puntadita. Y tan, 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 tan. Perfecto. Muy bien. Listo. Misión cumplida. Yo creo que esta cirugía fue todo un éxito. Ya le cerré la decisión. Doctor. Miro mal que usted me es de derecha, ¿no? Porque si no había guardado un poquito de hilito, va a cerrarle también la boquita. Perdón, doctor. Bueno, por favor, séqueme. Sí, doctor. Que me seque. Sí, doctor. Yo nunca había visto un doctor que sudara tanto. No, pero es que eres muy comprometido con los pacientes. No, no, no. ¿Cuál comprometido? La verdad yo estaba sudando era del miedo tan berraco que este man se levantara y se lanzara nuevo a la presidencia. Exacto.